¿Qué es el programa de la geografía del Estado? ¿Qué es el programa de la geografía del Estado? Inclusive hemos detectado y nos han dado noticias de las sillas de ruedas que pasan de mano en mano y a veces ya muy deterioradas. El programa se llama Enchulame la Silla. Es un programa que nace en el Distrito 4185, que es un distrito hermano de la República Mexicana, del centro del país. El país tiene financiamiento de Rotary Internacional, se involucra una asociación que le da trabajo también a personas con capacidades diferentes y requiere del voluntariado de la gente local. Necesitamos para poder garantizar e inclusive a lo mejor dar un poquito más de las 180 sillas a reparar durante tres días que dura la jornada, necesitamos un grupo de voluntarios que se sumen. Este es un evento meramente rotario que se hace en conjunto con una asociación que se llama Alem Morelos. Alem es Autonomía, Libertad en Movimiento. ¿De qué se trata esto? Es la reparación de sillas de ruedas de manera totalmente gratuita en las refacciones y solamente con un costo simbólico que es la mano de obra. Esta mano de obra, ¿a dónde va? Ninguno de los clubes rotarios, ninguno de los organizadores retenemos ese dinero. Ese dinero va directamente a las manos de los técnicos de Alem. Estos técnicos de Alem se caracterizan porque sufren de alguna discapacidad física y es la manera en que tienen ellos de llevar alimentos dignamente a su casa. La mecánica de este programa es simplemente nosotros como clubes rotarios patrocinamos el movimiento que hacen ellos de desplazarse desde Cuernavaca, Morelos hasta la ciudad de Cancún y contamos también con la ayuda en este caso de lo que es el grupo Radio Turquesa que muy amablemente patrocinaron el uso del salón durante los tres días que va a durar el evento. La mecánica, llegan ustedes con algún familiar que usa alguna silla de ruedas, la silla de ruedas es evaluada por los técnicos de Alem, se les da un presupuesto que va a máximo 350 pesos, en algunos casos muy extremos de 400 pesos, pero es raro el caso, y lo mínimo son 50 pesos. Esto que va, se va a renovar totalmente la silla de ruedas. Puede ser desde tapicería, frenos, llantas, rayos, lo que son manillares, frenos, posapiés, prácticamente vamos a tener una silla nueva con un máximo de 350 pesos, muy raro de 400. ¿Por qué el transporte terrestre? Porque viene un tráiler, un tráiler donde trae todas las refacciones, las mesas de trabajo y las herramientas. O sea, viene preparado todo para tener las herramientas y los materiales suficientes para tratar de cubrir al 100% todas las sillas que lleguen. Independientemente, como ya dijo nuestro presidente, también los clubes rotarios que tienen algunas refacciones, también las van a donar para aumentar eso. Yo creo que este programa es un gran apoyo a la comunidad y es uno de los anhelos de nuestro gobernador del distrito, que ha estado luchando por unir a todos los clubes rotarios del estado. En el estado hay 11 clubes rotarios y la idea es que podamos trabajar unidos y que podamos hacer obras que beneficien más a nuestra comunidad.